Vale, 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 estamos con esto, estamos con esto, con pute, digo con zorrele, ahí está, y esto lo que pone un poquito más grande, que me había dicho que quería verme un poquito más grande, ahí está, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a jugar un poquito con zorrele a levearla, vale, a levearla, voy a compartir el directo, estamos, estamos en directo leveando a zorrele, en ionnaverita, y esto aquí, pongo el tweet, pongo stream español, pongo el tweet coming y ion, ok, ya lo publico en Facebook, 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 en Facebook, vamos a ver, me va a Facebook, va a ser Facebook un poquito raro y me da un coraje increíble, no sé por qué, pero jode, pero jode, estamos en directo vía tweet tv leveando a zorrele, sm en verita, ion, america, hago así, ya lo copio, lo pego en un par de grupos que tengo, ion, y empezamos, perdóname un poquito, si ahora mismo, tardo, solamente un minutillo por ahí, en publicar esto, vale, en hispano, hoy voy a sacar a mel, seguramente le ha dado un par de veces, lo voy a hacer, lo voy a sacar a mel, por cierto, me pillé, dime que si me lo pillé, si, menos mal, digo, si, seguro que si tan capullo, tan capullo, que no me he pillado, vale, que no me he pillado, la mierda esta, como se dice, lo amuleto, por ahí, y yo creo que ya está, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí también, eso ahí, eso ahí, voy a ir tirando, pues, la verdad que no, ya que ahora mismo, lo que voy a entrar a jarabéz, si se corta un segundín, si veis que, se corta un poquito, pulsa F5, porque, tú ya ves, se va como el puto culo, pero es que, para ser tu directo, no quiero coger, no quiero coger, YouTube, YouTube pasa algo más importante, cosas así, bueno, ya veis lo que me queda, para subir al 16, que para entrar a jarabéz, me quedan las pilas, así que voy a ir a hacer a quest, que tengo cogida, para estar al fin, y subimos, porque aquí tengo esta, clean o meani, pero aquí tengo todas estas, los de la mumu, y aquí arriba esto, vamos a ver que cual tengo para hacer, si, a ver se pasa, los dos que se han pillado, tuve así de mierda, por eso me gusta ser más directo por YouTube, pasa que los de los de YouTube, se quedan guardados en, en esto, en YouTube, y cosas así, mismo luego, si me da y hago los directos, más directos por YouTube, pero los directos por YouTube, lo que los dejo para cosas más importantes, ya sabéis, aparte que por aquí puedo pillar donaciones, y me interesa que si alguien puede contribuir, quiere contribuir con echarme una mano, me viene perfecto, ya que me hace mucha falta, bueno vamos a ver que mierda tengo, porque quiero que voy a tirar a ir, esto me lo puedo poner, esto nada, esto para 21, rank 8 a modian, y esto vale, HP, bueno me da HP, pero me da mal, y este me da MP, voy alto, me hace gracia que se cambie siempre el mismo, en fin, vamos a seguir, vamos a ver que tengo, Magica Kurazi, MP, nada, voy a aumentar toda la mierda que tengo aquí, vamos a ir ya a darle caña, a subir rápidamente, para entrar en Jaramel cuanto antes, la cosa es entrar en Jaramel cuanto antes, bueno esto, para 21, lo vendo porque me van a dar el otro, así que tontería, a ver, y la cosa tendrían que estar, haya algo calmada, aquí lo han dado con la info sobre Pokémon 8 Luna, no entiendo, tirano que tiene eso que ver con Aion, no comprendo, no comprendo, tengo el cuero de lobos, vamos para allá, vamos para allá, bueno estoy preparado de matar los osos, que morí si no me cuenta, no me di cuenta y morí, y da muy buena experiencia, y me da titulete, me da evasión, vea, paso, vámonos, vamos al lío, vamos al lío, que tal lío, mira, cogeme, el, 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 el Spirit Spirit, por qué no, vámonos, vamos a subir ya rápidamente al 16, y ahí no, a Haramel, 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 que es importante, ir a Haramel, vea, tomame el atajo, ah, vale, pero todo va tirando, tu y va con una puta mierda, no sé por qué, pero tu y va muy mal, muchísimas veces, no sé por qué, pero tu y va fatal, muchas veces, no entiendo, no entiendo, eh, hace poco en un directo, estuve cambiando, ya servidor, quedaba por tres, y vamos, mira, por ejemplo, mira, se me ha quedado pillado, mira, se me ha quedado pillado, tenéis que pulsar, F5, para que vea que el directo va bien, es lo malo, es lo malo, y no sé por qué, les pasa eso, ya, si yo hago el directo, más que nada, pues lleva, por tu y, pues lleva un control, de las donaciones, del último seguidor, porque aún no está habilitado, eso para YouTube, pero tu y alert, está trabajando, está trabajando, en esa alerta, para YouTube, en cuando YouTube, tenga esa alerta, en cuando YouTube, tengas alerta, haré, íntegramente, todo mi directo, por YouTube, así lo digo, la gilipollas, está, bueno, ya que estoy aquí, voy a matar a estos, aunque me queda muy poquito, para subir, pero bueno, vamos a matar a estos, ya está, porque esto ya ves tú, no, uy, ah, caray, que me he equivocado, de tecla, son ocho armas, ¿no? vale, son ocho armas, esto se hace rápidamente, Tengo este, tengo este, tengo este, he hecho esto Y también hay matar, pues mira, lo mismo me hago aquí la cuerda rápidamente Es nada más que matar, matar y coger objetos Lo que pasa es que uno me lo cuenta y otro no Pero bueno Ya te me lo ha contado Aquí se pilla, aquí si era guerrero se pilla el equipo medianamente medio que, de eso yo que me equipaba A esta level, me imaginía poder equiparse aquí, pero bueno, me lo daban y no iba así que no No iba a gastar scroll de casteo porque no es gilipollas Tened el detalle de que no uso ratón para pulsar en la habilidad, eh Por favor, tened ese detalle Que así como juegan los pros Y si queréis saberlo, ya sabéis Ah, toma ya Si queréis saber como se hace, recordad que tenéis la guía en mi canal, eh ¿Esta cuál era? ¿Esta cuál era? Me acuerdo No, no voy a la vendo Habrá a quien le guste Están apretando Me está la pandemonca apretando en todas las catapultas, se me va a quedar una voz de pito Bien, llegamos 5 de 8 y 3 de 9 Vale, vale, vale Vamos a seguir, una matanza Si vamos, en cuanto suba al 16, tiro para Caramel, vamos Le dan por culo a los bichos estos Y a las cuellas estos En cuanto llegue al 16, tiro para Caramel Vale, el 16 16, me han dado La cuadra nunus, ¿cuáles son esas? Dispel No sé que cuál es esa, tirano Dime cuál es la cuadra nunus Aparte que ahora, ahora estoy con Zorrele Y ya que estoy, la cuesta me la acabo, coño, no voy a La cuadra nunus Ni idea Ni idea de qué es cuál es esa, sinceramente Tirano Vamos, que voy a acabar las dos cuellas, ¿verdad? Y tiro para Caramel Bien, me falta Una espadita Más Voy a bajar el volumen a esto Ya tengo una espada y me falta matar a un mierda de cigareto que voy a matar a este Y ya tengo la de cuál No sé qué cuál es, la de meterse en un ubicante a matarlo Pero eso no es una cuellas, eso es para mi apela ¿No? ¿O qué? No sé Aparte que Zorrele tiene nivel 16 No voy a poner a ser esa cuella O lo que sea No sé qué cuella Que yo no sé qué cuella te refieres Coño, me ha asustado Digo en polla Bueno, pues vámonos Vámonos A Caramel No, me voy Me voy a Caramel Quiero liberarla rápidamente En Caramel ahora me pongo lo de Lo de La porquería esta Lo del scroll Y le veo que da gusto Pero antes había venido un par de cosillas Me tenía que pasar dinero Tienes que pasar dinero y comprarme algo En el bloque Que me ayude un poquito a la ver A ponernos un poquito más de daño Aunque tengo una buena arma Dentro del cave Esto lo vendo Me lo pongo en la boca de la defensa Bueno, esto va a dar más defensa Cuídate Es una porquería Esto lo vendo Vende Me pongo en este Lo tengo que quitar, ¿verdad? Sí Joder, que fea La pobre con esos puertos Esta mejor Yo creo que lo mismo En el bloque Pillo dinero Pillo Cosa Muchas veces venden cosillas Por Terminé de ver Tira de precio Y Todo lo que sea Pues Pajarame bien Vamos a ver Armor Cloth Jacket Jacket Ojo puta Ah, claro Porque será Beh Dios No hay nada Que vale 20 Y me paro 12 Y mejor Totería No tirano Que eso Que no Que no Vámonos Tal cual Vamos a Haramel Haber hecho ya Haramel Me va a ser Yo que sé Y Perdona, pero Y esto Donde lo entrego Ah, vale El abadía Ahora iré A la abadía A entregar eso Tata Totta En cuanto eso Me van a dar Me van a Voy a bajar Porta Creo que Porta Hacia Hacia Haramel Haramel Danze No sé No me hagan mucho caso Pero bueno Nos damos la cue A la perra Caeta Nos va a dar Otra Que bueno Cogemos por coger Este Con tu Haramel Claro Si voy a Haramel Capullo Haramel Trance Haramel Trance Y vamos a la quest Vamos a empezar la quest Que es ahí arriba Ahora Ahora cuando entre en Haramel Pondré música ¿Vale? Porque No se haga muy pesado Poco musicote Y creamos Ambiente night No se acerca y creo taiga esto no es para dejarme yron tengo 7 yron pero no creo que va a comprarme nada interesante esto mira me va de 3 me compro el orbe porque armadura esta igual esta igual esto lo tengo esta peor y esta igual pues como por ya tengo algo mejor para poder atrejarme más rápido Uy, pantalones Uy, la primera vez que veo que veo que a una mujer maga le dan pantalones que curioso, hombre a sube, a sube, a sube me queda un poco LOL nunca he visto que le den pantalones es un juego de la característica que le den a una mujer maga en pantalón nuevamente son farda mejor mira Me he aguantado Tranquilo, tengo ya una preparada que no me da copyright Que de hecho la usé allá Lo tengo acá que preparar Música Y es Esta La pondré en el fondo Por si hablo o algo Vamos al lío Ahora me dice si la música se oye bien O se oye muy bajo Para darle un poquito más de volumen o no Música 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 Me lo imagino, ¿se corta mucho? Como que yo lo tengo cortado, no se porque me va mas tuit, no se sinceramente, luego veo otro directo y va, y va, y va de puta madre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? ¿Qué? Vale... Vale... ¿Qué? 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 Ah, no, 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 no. que es el de la vida, el de la vida era 25 hay como estoy que yo soy el del estigma bien 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 ya puedo ponerme mi primer estigma me interesa porque el speedy master a partir de que te puede poner estigma cuando ya empieza a ganar mucho poder ya de por si es fuerte tiene magia muy buena pues ya empieza a ganar más poder aún como sepa que estigma ponerle no vea de morheim vale 21 silencio me encanta el silencio para poder putear bastante a ver que encima me cojo tengo que tener cuidado porque yo la pirámide lo he tenido en español no en inglés tengo que tener cuidado el ciclón este ciclón este era esto si esto no es cow este este me pone de primera que hace mucho daño el ciclón es cow este hace mucho daño si es que yo creo que es ese vaya este hace mucho daño pero no tengo que poner ya tengo que empezar a distribuir mierda la quito este lo pongo aquí vamos a ver porque te hace mucho daño luego ya organizo un poquito el tema de las kits en el teclado que digo este hace mucho daño y luego me pondré otro que te me hará mucho daño no sé que curioso tiene vamos a ver que te hace mucho daño tarda en descargarse si pero hace mucho daño y es para pvp bueno pues voy a dejar aquí vale hemos hecho una horita leveando a zorreles ya está el 21 luego ya me falta subir a jaramel bueno subir a 25 25 y a jaramel hasta el 30 no está el 27 en mi vida bueno podría apurar un poquito más luego a fin de temple y el tirón y entonces sube rapidísimo así que adiós